Voy a hacer unas voces Escucha, ogro El gato con botas Patricio, señor Bobesponja, vamos por unas candrebulgas Calamaro, cállate, Bobesponja Me caes, gordos López Orio Esta noche, noticeros ¿Qué? Ronaldo Mejía Y subió su propio video Amplo No me gustó Como me invistaste Ronaldo Te mando un gran saludo Emo Emo sabe donde vives El huevo de Kofi Kofi, yo soy Kofi Kofi, Kofi Vamos a jugar Spiderman Vamos a jugar Spiderman La familia Lo más importante Yo soy el Oiganme Oiganme Cállese El huevo de Kofi Y jugaba yo El chavo del ocho Y jugaba yo Y comía una torta de jamón Cállate, cállate Que me desesperas Kiko Y jugaba yo 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 Homero Dejaste jugando Porco araña Y porco araña Su tela araña Hay más Homero Simpson Hay o más O Puerco araña Y Puerco Horeo Música Música Gracias por ver el video.